Hoy día, 11 de septiembre del año 2013, se cumplen 40 años del golpe de Estado que enlutó a nuestro país. Sucedió un drama grande, profundo, que ha dividido a nuestra patria desde esa época. Quiero en este día entregar mi recuerdo, mi cariño a todos los que no están, a los que cayeron por luchar por la libertad, a su familia, a los que siguen y seguimos luchando por saber la verdad y hacer justicia. Quiero desde la distancia y desde mi región, a todas las víctimas de la dictadura, enviarles un saludo grande, el cariño y el reconocimiento por el enorme valor de la lucha que entre todos hemos dado. Decir que nuestra región de Coquimbo, la caravana de la muerte, dejó a miles de familias totalmente destruidas. Tenemos que saber a dónde están los detenidos desaparecidos de muchas comunas de nuestra región y seguir acompañando a su familia en esta búsqueda de verdad, de justicia y de duelo que cada una de esas familias se merece.